UGT explica que el interno se encontraba de baja médica en su celda y comenzó a ponerse violento con los funcionarios reclamando bajar al patio. Cuatro funcionarios del establecimiento penitenciario de Botafuegos han resultado heridos en el forcejeo, ya que el recurso portaba un pincho para agredir a los empleados públicos, uno de ellos incluso precisó asistencia en el hospital. Desde UGT prisiones algeciras desean a los lesionados una pronta recuperación y destacan su profesionalidad en el desempeño de sus funciones. Del mismo modo desde UGT prisiones se exigen más recursos humanos para un centro penitenciario muy conflictivo y con un déficit endémico de personal y que se adopten las medidas de seguridad pertinentes para minimizar las agresiones a funcionarios. UGT recuerda que ya se cuenta con protocolo de actuación frente a las agresiones en establecimientos penitenciarios y centros de inserción social e instan a la dirección de Botafuegos que adopte las medidas oportunas para que se aplique ese protocolo en este caso.